Aviso por las dudas Claro Cuando estoy muy cansado pasa eso, viste Juega Néstor Kirchner Se va para un lado un ojo Si, 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 cualquiera de los dos se va Se toma el palo Como el dólar hoy Claro, no, el dólar, bueno, otra cosa Si entramos en eso ya Hoy se fue a 190, no, nada que ver 190 Que lindo, el país Quiero decirles a los argentinos Argentinas Argentinos y argentinas, ¿qué pasó? Teníamos el dólar blue ahí abajo En un mocajín Y se nos fue, Alberto, ¿qué pasó? Alberto, ¿qué pasó? Estás nervioso, Alberto, Cristina ¿Alberto? ¿Está Alberto o no? Si, yo quiero decirles A todos los argentinos y argentinas Y argentines Que vamos a hacer todo lo posible Para volver a aprender la economía Para que la economía Se prenda, pero esta vez No con alcohol Sino La economía en serio Para todos los argentinos La, 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 qué grande Voy a hacer que yo le traigas a decir algo de vos En el stream Que Algo que tenés Con las imitaciones Es que imitas muchas personas Que nadie imita Eso es algo muy valorable Porque Vos ves personas famosas Que imitan muy bien Pero encontrás siempre Los mismos personajes Viste Quizás los más trillados Exactamente Los más trillados Y de repente Vos me salís con un Con un Juaco López El Juaco López me vuelve loco Amigo 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 Hicimos stream Eh Me quiero matar Porque me seguí a la faraona Me seguí a la faraona ¿Entendés? Me apareció Me apareció que Me seguí a la faraona Amigo No hay chance No hay chance Que te siga la faraona No hay chance Que te siga la faraona Brother El niño El niño El niño Instagramer Brother Eh El niño calle de tierra El niño que creció en el barro Amigo ¿Qué pasa brother? ¿Y el demente qué opina? No opino que es una mierda Olvídate Es una mierda Que te siga la faraona En este momento Es como No sé Tirarte Un bidón de nafta Y prenderte fuego O sea Yo supongo que A la hora de imitar Tendrás un referente Que imita ¿Admirás algún imitador De vos o alguien Que te diga Este es el Este es el uno Y mirá Dentro de lo que son Las voces La La plasticidad No te puedo decir uno No te puedo decir uno Porque te empezaría A nombrar A todos A todos los colegas Con los cuales Tengo relación Conozco Y de cada uno Te puedo decir Mirá Este pibe Tiene esto Todos tienen sus cosas positivas Ya Claro Exactamente Exactamente Y En cuanto a En cuanto a Contenido Si te puedo nombrar Ariel Tarico Que es una bestia Ajá En lo que es Humor de actualidad Tarico es Es una bestia Pero es una bestia Es un animal Es un Es un avión Eh Después Me gusta mucho El humor de Nacho Bulián Que es ácido Bastante ácido Después no sé Decirte Imitaciones Así por ejemplo De fútbol En lo que es Actualidad De fútbol Pato Mucio Pato Pato es Es una locura Es increíble Bueno Hablando de De personas Que yo te decía Vos que imitas Personas Que no se imitan Pato imita Personas que Yo nunca vi Que alguien las emite Palermo Guillermo Barros Esqueloto Una locura Nunca escuché A una persona Imitada Bueno también También se puede hacer Guillermo Barros Quiloto Vimos un poca Que jugó bien La libertad Dure Si querés Hablamos de boca Si no No sé Qué estás haciendo acá No sé Qué estás haciendo Vos querés hablar De boca Querés hablar De qué querés hablar Hablamos lo que quieras A ver Ya que estamos En las imitaciones No te voy a pedir Que imites Si no te voy a hacer Una pregunta Sobre las imitaciones Con qué personaje Te sentís más cómodo Y con cuál decís Todavía me falta Un poquito Alguno tenés que tener O sea Un personaje Que diga Con este soy vos Más allá de que Ya sé que quizás No te gusta decirlo Porque Suena quizás Creído decirlo De uno mismo Pero internamente Vos tenés que saber Este En este las pego todas Te lo puedo decir Como caballito de batalla En realidad No como una cuestión De que Yo me creo que soy El mejor haciéndolo No, no, no Más vale Por eso decía Como caballito de batalla Close es uno No, Mariana Close es uno Close va Está al hueso Close Terrible Es realmente increíble De quién me falta El pollo viñolo Me parece que me falta Porque Yo venía haciendo Una versión del pollo viñolo Y después hablando Con un colega Le digo Mirá loco Vos lo hacés muy bien Nico Sosa Nicolás Sosa Excelente La imitación Del pollo viñolo Que hace Ajá Le digo Pero mirá Me pasó Me pasó De que perdí La esencia del pollo Necesito Necesito No sé Tirame Tirame una data Refrescame La RAM Del pollo viñolo Porque la verdad Que si Viste No No sé No sé Le perdí El gusto Y me tiró Dos o tres tips Arranca El pollo viñolo Hablar así Y habla Y habla Señoras señores Ha ganado Boca Ha ganado Boca De qué vamos a hablar De Boca De qué hablamos Producción Hablamos de Boca Hablamos de Guanchope Hablamos de Carlitos Carlitos Hizo un buen partido Dos goles Pollo Pregúntele a Oscar O a Carlitos Qué le parece De qué hablamos Cabezón Tenés algo para decir Mamita Qué te voy a decir Pollo Qué te voy a decir Viste Boca jugó Como tiene que jugar A 3 a 0 Este La hinchada Bueno Mamita Pa' qué te iba a contar Los parlantes Eso Parecía que estaba La 12 ahí Treinando Temblando la cancha Porque esa cancha Tiembla Pollo Me va a hacer llorar En cualquier momento Y Carlitos Tiene que jugar Siempre así Tiene que jugar Siempre así Viste Carlitos Lo rompió en el 86 Pero Pero nosotros Escuchame Escuchame Gonzalo Nosotros en el 86 Le pasamos el trapo Olvidate Le íbamos el hueso Viste Porque estos de Caracas No sé dónde salieron Son equipos Eso Equipo Casper Le dicen Viste Son equipos Fantasma Una cosa impresionante Yo a Carlitos Lo vi bien No se vos Pollo A Carlitos Lo tengo ahí Para preguntarle Querido Titi Estamos acá Con Carlitos Qué tal Cómo estás Carlitos Todo bien Y bueno Fue un partido Very 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 complicated Pero Pero hicimos Hicimos las cosas bien Y Nos llevamos tres puntos Nos llevamos tres puntos Y ya Bueno Nos vamos a ver en cuarto Con River Que quiero tener la revancha Bueno Marcelo Gallardo Vos le querés Responder algo Desde Desde lo que es River Decirle A toda la gente de Boca Que si quieren revancha Nosotros Nosotros le vamos a dar revancha Y vamos a jugar mal Para que ellos piensen De que nosotros Jugamos mal Y cuando Vayamos a jugar con ellos Vamos a hacer el partido Que 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 Una imitación Que Yo lo tengo Escuchado En muchas facetas ¿Me entendés? Pero Hay una faceta De Cristiano Que es Es la Es como El lado B de Messi Que yo hago bien levantado Messi puteando ¿Me entendés? Claro Todos los hijos de puta Esos que quieren ganar Tienen ganas Que yo gane la copa ¿Por qué no me chupan un huevo? ¿Por qué no se van a la puta Que lo parió? ¿Me entendés? Ustedes me piden la copa Y tienen menos 20 En la sub Hijo de puta ¿Eh? Y encima La mujer Le clava los cuernos Así Gigante Ni Cardi Se atrevió tanto Tranquilo Leo Tranquilo Yo no sé Quién es Messi No sé Quién es Messi Yo tengo 5 champions 5 ¿Tú qué tienes? Nada Nada Por eso Los árbitros Los jugadores Con Cristiano Siempre lo mismo Siempre lo mismo Porque Cristiano Es rico Cristiano Es guapo Cristiano Es famoso Siempre lo mismo Siempre lo mismo No saca tarjetas No Amarieja No saca roja No saca nada Sigue el juego Sigue el juego ¿Tiene COVID usted? ¿Tiene COVID usted ese recito ahora, no? ¿Cómo está? ¿Está bien? No sé qué es No sé qué es No conozco COVID No sé qué es COVID No sé qué es COVID Sinceramente No sé qué es COVID Es una etapa muy Va al hueso Me hiciste acordar de un personaje Que me vuelvo loco Tuví el otro día en TikTok Estallé, amigo Y además un personaje que No banco su forma de pensar que tiene Pero es un personaje que me hace caga de risa Que es Alexander Canigia O sea, Alexander Canigia Yo veo que Capaz que no, bro Capaz que no Si estamos acá de pana Estamos acá de pana en Twitch Los más pijudos Los barats Los barats no entran acá No entran acá No te gustan los barats, ¿no? No te gustan los barats Pero Vete a tomar por culo los barats A tomar por culo, tío Los barats A casa Acá llegó el emperador El puto amo 69 Llegó El emperador ¿Qué me vienen a mí los barats? Siempre al top Siempre al top, viejo Esto es así Mi viejo me dice Departamentos míos Chupala Chupala El puto amo 69 Chupala Pradulis nuevas no Siempre Pradulis nuevas Praduli Valenciaga Siempre lo mismo Siempre lo mismo Y después los lentes Los lentes capaz que no Gucci Tinelli Es un barat Tinelli es un barat Uno no es, Ibai No es O sea, a mí me encantaría Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado el chat? ¿Qué ha pasado el chat? ¿Se ha vuelto loco? ¿Se ha vuelto loco? Yo no he sido Yo no he sido Has sido tú, Ibai Has sido Auronplay dice Has sido tú, Ibai Y yo no soy Yo no he sido Yo no he sido Has sido tú, Ibai Y te vas a casa Te vas a casa Perro Perro Asesino ¿Qué tal a todos Mis amigos calvos Mis amigos De poco pelo Mis amigos De pelo débil ¿Qué tal? Y yo que me hable ¿Quién es Chalo? Ah Ah, Chalo es el Ah, bueno Sí El quilombo ese Ah, sí El quilombo, sí Vamos a jugar Vamos a jugar ¿En qué radio estás, Milton? Perdón por la ignorancia Continental Ah, estás en la Continental Sí, 590 y 104.3 FM ¿Quiénes están en el panel? Está Lola Cordero Está Gabriel Cartañá Está Alejandro Amagliti Está El Tigre Medina ¿Medina? Daniel López Lindo panel Sí, es un panel hermoso Panelazo Imitás a DJ Mario No, DJ Mario ya lo hizo Y The Grefg Ay, chicos Chicos, camina No camina Chicos Ay, chicos No camina No camina, chicos No camina No, no, no Terrible ¿Qué más? Eh, sí Sí, sí Yo no puedo soportar No puedo soportar No puedo soportar Que haya un gordo Al lado mío Haya un gordo Al lado mío Que le voy a meter un chumbo Un chumbazo Pero Horacio Vos te estás calentando al pedo Te estás calentando, Horacio Porque si Riquel me dijo Que Carlos puede jugar Carlos no está para jugar No está para jugar Gordo Gordo Corraje Ven aquí, por favor Ese perro estúpido Siempre está molestando Maldita televisión Que no funciona Corraje Por favor Ven aquí a comer Con nosotros Justo No seas tan justo Con Corraje Puede ser Puede ser Un relato Boca River De Marianito Clos Pero como soy hincha de Boca Me lo das vuelta Y bien amigos Ahí está con la pelota Va Carlitos Va Se viene Carlitos Cardona le pidió la pelota Puede ser la torre Vi que le estaba pidiendo la pelota Pero al parecer La va a tirar Carlitos Seguramente Al palo del arquero Al palo del arquero Caracasero Boca cero El tiro libre para Carlos Se viene Carlos Va Boca va Atención Boca va con Carlitos ¡Gol! ¡Gol! Te dije o no te dije Que le arrancaba el arco Fabri Una cosa impresionante Boca uno Carlitos Sí Carlitos Carlitos Le rompió el arco Señoras Señores Boca Le rompe el arco A Caracas Boca se mete Sí 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 Se mete Julio Ricardo Se mete En los cuartos De final Naturalmente Boca con Carlos Tevez Una máquina Una aplanadora Todo el partido Lo ahogó Todo el partido Absolutamente Este Boca Que es una Maldita naranja Mecánica Que no puede No puede parar No puede parar De generar Fútbol Goles Y ahora con Este tiro libre De Carlos Tevez Que genialidad Carlos Pará 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 Porque yo quiero Preguntarle a Zeta Gonza Cómo hace Cómo hace Para Impresionante Impresionante Para tener Toda esta gente Marco Seneise Gracias Marco Seneise Te felicito Ale por el programa De Despien El nuevo programa Muy bueno Muchas gracias Muchas gracias ¿Vos sabés que de Iorio Te iba a decir que Paso a paso A Zeta Gonza La rompen el pez En la Vemus A Zeta Cup Una cosa impresionante Realmente Esto lo viviste Paso a paso El Diego está Vino El Diego no ¿Cómo andas? Y yo maestro Y yo maestro Eh Yo sé Cuánto pesa La La copa del mundo Y Y Y Y eso es lo Eso es lo que Lo que le duele A A A A todos Maestro A todos A todos Porque si yo tiro en el stream Un 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 evatés Ay hijo mío Ay hijo mío maestro Pará 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 Tengo uno Que me olvidé pedirte Que es de lo mejor ¿Cómo es que se llaman los relatores Todo el pez viejo Manolo Lama No y Paco No Manolo una temporada más Junto a ti Me gustaría estar con mi suegra Puedes ir un poquito Un poquito más Del relator De Manolo Lama ¿Se llama? El que tiene la voz gruesa El de FIFA Dios mío de mi vida Este hombre No tiene Unos botines Tiene unos duendes En las botas Con este hombre Se puede hacer una toma fílmica Se exagueo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Sus compañeros No deberían de recriminarle Estaba rodeado de defensas Para Te voy a preguntar No tengo idea Si la sacas o no Porque no No te he visto Pero es más que nada Porque es mi dibujito De la infancia Y quizás lo sacas Scooby-Doo ¿No? Sí ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Scooby Pero tengo ganas De comer algo Amigo Qué locura Así que Bueno nada Milton En serio De corazón Muchas gracias Nos estamos viendo Y Cualquier cosa Ya sabes Me hablás al privado Nos hablamos por privado Y vamos Perfecto Muchísimas gracias a todos De verdad A vos Un beso Chao Milton Abrazo Un beso ¡Suscríbete al canal!